Estos hombres hacen unas caras que por eso toca aclarar. Muy bien, aquí está el primer tip para el dolor de huesos. Julio, me hace el favor y póngase serio. Cuando se presentan dolores en los huesos, siempre buscamos un remedio efectivo. Por eso, mi siguiente tip les va a encantar. Y es que es muy fácil, lo que deben hacer es en un recipiente ponen a hervir una taza de leche y varias hojas de repollo. Dejan reposar y cuando esté tibia, ponen las hojas de repollo en el área afectada. Repiten la operación varias veces y pueden realizarlo hasta que desaparezca en su totalidad la molestia.